Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, soy su amiga Ophelia de Variedades Hymns, ahora les traigo esta rica agua de horchata desde cero y estos son los ingredientes que estaremos usando, 2 tazas de arroz que ya están previamente lavados, un puño de canela, yo estaré haciendo mucho y si ustedes van a hacer poco bajen de la cantidad y para reposarlo le estaré agregando agua al arroz, sale, le agregamos la canela, listo, lo estaré reposando 3 horas en el refri, pero si gustan reposarlo toda la noche mucho mejor, va agarrar mucho mas sabor. Ya que pusimos a remojar nuestro arroz con canela, ahora seguimos con el otro paso que es mostrarles los demás ingredientes, aquí tenemos una taza de leche, una taza de leche evaporada, carnesio, aquí tenemos una taza de crema para batir y como siempre azúcar al gusto y chequen amigos, pues estaré agarrando una taza de arroz, ya que pusimos para doble porción, miren, ya que le agregamos el arroz, le agregamos un poquito de su agüita y esta porción que nos sobró es para prepararles una rica agua de horchata de mango, que lo verán muy próximamente, le agregamos la leche, crema para batir, la leche clavel, ya saben azúcar al gusto, le estaré dando un toque especial, un chorrito de vainilla, tapamos y licuamos, listo chicos, ahora lo estaremos colando, le agregaré mas agua, y le agregaremos agua, y le agregamos agua hasta la mitad de la jarra, y porque a la mitad, para poder agregarle unos hielos, miren, listo amigos, ahora lo movemos para que se junten todos los sabores, lo movemos, probamos que tal está de azúcar, le hace falta una poca de azúcar chicos, y ya saben amigos, endulcenlo a su preferencia, y acuérdense de endulzar un poquito más, ya que lleva hielo, probamos, mmm, riquísimo, listo, le agregamos el hielo, movemos, mmm, esto va a estar riquísimo amigos, agua de horchata desde cero, perfecto para acompañarlo con cualquier platillo chicos, mmm, listo chicos, y aquí ya le agregue mas hielo a mi vaso, ahora nos servimos, mmm, chequen, esto va a estar riquísimo, le damos el listo bueno, mmm, riquísimo, y lo que le sigue de rico eh, tiene una textura super cremosita, y sabe riquísimo, recomendado chicos, y recuerden que si un ingrediente va hervido, no es agua fresca, ya viene siendo un té, o si no un atole, así es que chequen ese dato va, y bueno familia bonita, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, no se les olvide como siempre, dejadme su hermoso like, para saber que les gustó, y púchenle la campanita, para que youtube les notifique, cada que Variedades Gims suba una nueva receta, y de antemano muchísimas gracias, que la bendición de Dios nos acompañe siempre, super yummy, bye. ¡Suscríbete al canal!